Cristian Nodal se convierte en el asistente de Belinda, no la deja ni respirar. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Se sabe que Cristian y Belinda tienen una relación muy, muy derramadora de miel desde hace algunos meses para acá. Fueron polémica, fueron tendencia, desde la voz México, ambos siendo jueces. Y de ahí nació un romance. ¿Por qué fue tan polémico el asunto? Primero que nada, porque Belinda es mucho más grande que Cristian, aunque por ahí dicen que se quita la edad. Varios años se ha quitado para decir, no soy tan grande, pero bueno, entre que esto es verdad o no, también Belinda. La polémica es que jamás ha subido mucho romance a sus redes sociales, no tiende a presumir a sus novios. Y con Cristian todo fue diferente. Amor por historias, amor por redes sociales, amor en comentarios, conejitos, panditas, corazones y de todo. Incluso hasta un video dándose varios besitos muy acaramelados. Pero ahora Cristian parece estar tan obsesionado con Belinda que dejó todos sus quehaceres para acompañarla a cada lugar donde ella tiene que ir a trabajar. Actualmente Belinda va a ser juez de la voz Kids. Y no le toca a Cristian o Dale estar por ahí de juez y aún así asiste junto con ella como si fuera parte de su trabajo. Incluso dicen que hasta asiste con mejor humor y con más responsabilidad y mejor portado que cuando era juez de la voz México. Asiste planchadito, bañadito y bien tempranito. Y que si Beli dice, ay que se me, lipstick, lipstick, rápido se lo pasa. Ay que tengo sed, claro que sí mi reina, aquí tienes tu botella de agua. Ay que eso que lo trato es, la hace de asistente, la hace de guardia, la hace de todo. Y ahí la tiene. Pero bueno, que es el amor, así es esto. Aunque por otra parte, pues Cristian llegó a demostrar que no solamente se dedicaba a Belinda. Pues recientemente también subió una foto en donde él estaba en el estudio diciendo que estaba terminando de grabar sus nuevos futuros éxitos del nuevo disco llamado Hecho a la Medida. Varios fans lo criticaron y le dijeron, ay como estás tan enamorado y derramando miel, de seguro todo tu disco será igual, puro romanticismo. Pero Cristian aclaró este punto y dijo, por algo se llama Hecho a la Medida, porque este disco va tanto para los dolidos como los enamorados. Así que no se honden, hay pa' todos aquí. Una cosa es lo que expreso con mi carrera personal y otra cosa mi vida personal. Así que pues bueno, no se preocupen. Entonces, Belinda no se ha quejado hasta ahora de nada de esto, pero amigos, todo en exceso llega a tener cierto daño. La mayoría de los fans creen que en algún punto Belinda va a tronar con Cristian, le va a romper el corazón y vaya que nos va a presentar un disco de esos que nos encantan. Va a cortarse por ahí, porque dices, ay, 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 me duele tanto, diría él en una canción. Nos encantan esas canciones de despecho, que fueron las canciones por las cuales Cristian Nodal se hizo muy famoso. Recordemos, adiós, amor, todo México se la sabe, todo México la cantó en algún punto a todo pulmón. Entonces, él dice que no mezclemos lo que es su vida personal con su carrera profesional. Pero, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿O crees que es un exceso que Cristian incluso está acompañando a Belinda hasta su trabajo? Porque literal es el trabajo de ella, actualmente no es el de él. ¿O crees que es válido? Porque pues así es el amor, uno cuando está enamorado hace de todo. Déjame tu opinión, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. ¡Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos! Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.